Ok, todo está normal, pero... ¿Qué fue eso? ¿Lo checo o voy? Voy. Ah, sí, cierto. Primero voy a tirar esta cosa. Mejor la meto. Ahora tú, porquería de cosa. ¿Dónde la dejo? ¿Dónde la dejo? Ay, ya sé. Voy a colocarlo en la oficina. A ver, ¿quién de ustedes...? Están todos normales. Además, me oiré muy loco si digo que ellos están haciéndome algo. Tú te ves muy sospechoso. Tú hiciste los ruidos, ¿verdad? No, tal vez ellos no tienen la culpa y tal vez fue mi estrés o mi cerebro lo está provocando. Mejor regresaré a la oficina. ¡Foxy! No te muevas. ¡Voy a voltear! ¡Oye, tú! ¡Te caché! ¡Pesas mucho! ¡Ya sé! Si me metes el traje no me harán daño. A ver, tú... ¡Listo! Ahora me quedaré aquí y no me harán daño nadie. ¡Se metió a gol de Freddy! ¡Ataquelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No, soy su amigo, el que quieran! ¡Vente! ¡Oye, esperen! Ya tengo fuerza. ¡Vente tú también! Y tú también te mueves, ¿verdad? Tal vez tú no te muevas, pero los otros dos sí. Voy a reportarle esto al señor de esto y lo voy a denunciar y van a cerrar su cochino local y van a acabar en la basura. ¡Esperen! ¡Ya son las seis! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ugh! ¡Ah! 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 ¡Chao! ¡Ah! ¡Ya se fue ese tonto! ¿Estás bien, Golden Freddy? ¡Sí! ¡Chica! ¡Foxy! ¡Ah! 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 Te dejaré en tu lugar. Vamos a buscarlos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago aquí? ¡Chica! ¡Foxy! ¿Dónde están? ¡Dale Freddy! Te voy a poner en tu lugar. Voy a buscarlos. ¡Bunny! ¡Esperen! ¿Esa soy yo? ¿Y esa también soy yo? No sabía que era famosa. ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Chica! 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 ¿Dónde estás? ¡Te lanzo para acá! ¡Chica! ¡Chica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puedo entrar! ¡Gracias!